Ah, hola gente, vamos Vamos a jugar el evento Salí segundo, no estaba mal El evento de Mr. Rappi Es... ah, fuegos artificiales Va a estar complicado Vamos a coger el masculine Y el auto, el scooter No está mal, no está mal La idea es que salgan buenos potenciadores Esperemos que salgan algunos buenos Este lo van a poner acá Ahí El último auto compitiendo, vamos primero con eso Y después con los demás Vamos Veamos que podemos hacer No, ahí sí Pam, pam, pam Pam, pam, pam No Uy, casi, casi, casi Necesito avanzar Tres, dos, uno Ahí perdió el primero Red, se quedó fuera Qué loco Qué loco Qué loco, qué pasa eso Bajamos No molestes Bien, bien, bien Me sirve No Justo me empujó Pero agarré algo No Casi Vamos, vamos Vamos, vamos Ahora sí me puedo No, no, no No te salgas de la pista Ahora sí me puedo alejar Nooo 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 Vamos, vamos Vamos Y listo Si, ah no Es verdad que no es por vuelta No es por vuelta Eso se me olvidó Nooo Bueno No está tan bueno No era lo que esperaba Pero bueno No se puede hacer nada más Vamos Vamos Obviamente no puedo hacer tan buen buen tiempo No sería bueno Es un temazo A ver, a ver, a ver Por acá bien a ver que me das que me das, que me das no, me quería volverme intangible no ahí si, creo una foto de este estilo estilo fantasma dice B el autobro no, no, no no, que pase un minuto no puedo sacar tan buen tiempo que pase unos minutos un minuto al minuto 10 8 9 10 casi por 4 milisegundos 55, 11 ah ya ese es mi límite ese es el límite que tengo para poder ganar 3 2 1 jaja se ve bacana el conejo ahí es personal para 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 no por acá se quiero no 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 me dejan avanzar Está difícil, está difícil Pero no es posible Quiero ver No, Leila, ni su habilidad Vamos No Ah, pensé que iba a rebotar ahí Honestamente pensé que iba a rebotar ahí No No Justo, justo Qué mal momento Qué mal momento Bueno, a mí no me gusta Con eso me mantengo feliz Dejo ganarle aquí en la red Estoy súper desconcentrado Dinamita versus dinamita Pero yo Tengo mi habilidad Gané Por lo menos Ese es bueno Salí en primer lugar Eso está bueno Eso está bueno Bueno, bueno Diodome Delta Por acá Vamos A ver, a ver Quiero ver Si me sale algo mejor No me gusta mucho Esta etapa Por esta zona Uy Ponen algo amarillo ahí Pero cuesta agarrarlo No sé si es antes del pilar O después del pilar se agarra Quiero comprobar bien Pero igual necesito agarrar el primer potenciador También No sé no sé Quiero ver Y vamos a ver Los propulsores Pero Ahora Ah, era bastante obvio Que iba a darme el policial Yo sé que puedo Bien Muy, muy bien 1.26 30 Casi puras etapas de nieve No, no molestes Ahora Con que no me ataquen a mí ahora No quiero usar mi habilidad Al momento No, no Pensé que había un doble ahí El agua Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahora el policial Voy bien Pero me voy por acá Porque iba muy rápido Para hacer la taja No, he hecho que justo la brilla No sé si no Lo hubiera hecho Hubiera alcanzado a girar Pero no Y gané Hasta ahora ningún problema Esta combinación es bastante buena El spook Ya veamos cuánto es mi límite 43 44 44 en mi límite 44 en mi límite Wow Hizo muy poco tiempo Yo no creo que pueda superar ese tiempo Imposible Obviamente no lo quiero superar Pero 44 segundos Imposible No acerco yo Ahora Se lo estoy dudando totalmente Si Muy mal Comence horriblemente mal Con ese choque No 44 Que poco Mira ya debería estar casi llegando a la meta Vamos No Voy re mal Voy horriblemente mal Hice un puntaje Asquerosamente malo No Voy mal 43 80 Tanta diferencia Con el Segundo lugar 52 Mucha diferencia Demasiada 3 2 1 Para 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 Mucha diferencia Vamos No ¿Qué? Lo malo Que uno No se puede defender De eso Uno No se puede defender Eso Es lo único Malo Pero bueno vamos acá quiero ver cómo hacer el atajo ya igual no iba tan rápido pero hacer bien ese atajo no agarre potenciador el primer lugar ya se lo ganó ya el comando ahora sólo debo tratar de llegar al segundo lugar porque están todos muy cerca menos están ahí cerca y el poder más efectivo que me serviría no lo tengo que es los propulsores y las ideas persónicas aquí lento en la carga de potenciadores a veces no va a salir tercer lugar que horrenda la fase me carga me robó los potenciadores me arruinó totalmente la carrera me desagrada esta pista no me gusta ok tantos autos imagínate que ya me carga de por sí la etapa del la etapa de las monedas y ahora una etapa de con más autos y ponen cosas explosivas y son desgraciados más a la gran tan 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 tanasts vamos no me veas para allí no me va a dar algo bueno sería genial que se elevarán todos los autos no sólo los personajes esta fase es perfecta para el toro no quiero hacer eso pero la teletransportación el edificio ese de atrás ese es intangible la otra vez atravesé ese edificio cuando me lanzaron un poder de volar justo le iba a utilizar vamos a pasar así para que nos pase de todo ganaré o no ganaré quién sabe por lo menos lo consiguió ya vamos con las un citri las dos etapas que menos me gustan prefiero reytona el diseño tan bonito pero para manejarla toma si me lo roban dando último lugar ya sería horrible ya es derecha ahora el atajo está a la izquierda no me alcanzo por velocidad quiero girar antes bueno la orilla la orilla la orilla arruinando todo la orilla no, no quería checar ahí, para estacionarme esta etapa es difícil también esta es bastante complicada Misty Mars no es fácil hay que vuelen y yo por acá usaría el nitro pero es mejor utilizar el policial esta etapa casi nunca la gano un 3-6-2-scope es que el atajo es desastroso no es muy conveniente que digamos a veces es como un atajo que te hace lento en vez de aumentar su tiempo te ralentiza tomar el atajo es bueno tomarlo con los propulsores ahí si es lo mejor no me lo robó el Zippo a ver está en modo normal entonces por acá si yo me no, no quería quería ver si yo utilizaba mi habilidad me bloqueaba de que me roben los potenciadores pero eso no pasa volando iré ya si bien lo hice lo hice muy bien este lo voy a dejar cargando hoy 15 43 80 bueno ahí veré para sacar el segundo lugar así que adiós chau 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 chau